Vamos los dedos, lo redondo es mi sentimiento, lo sentista se lleva bien adentro, y por eso me sigo a donde espera, soy redondo hasta que me muera. Vamos los dedos, vamos los dedos, vamos los dedos, vamos los dedos. Aquí está una rana rubia tibia y a la gana, y se moría de ganas de matarla, una linda tramita de concordia, el más beso fuese la que dejaba su dolor. En su par de promesas imprudentes, y la sincurente de ella se aburrió, y la gana imita a los payasos tibia, cuando se vive. Y si quieren más, ya no venga tu sal, es una copa de lo mejor cuando se vive. ¡Vamos los dedos, vamos los dedos! 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 En un momento en la isla, me dijo, y me conquistó de esa miel, lo comen las hormigas. ¡Vamos los dedos, vamos los dedos! ¡Vamos a ti bien! Yo no sé si pueda volver a encontrarte, amor Si yo no me quede en su eternidad Soy un ojo de fuego, un ojo de bonito, amor Un poquito tarde, tarde se va a hacer Y mientras tanto el sol se mueve Y no pares entornarnos Mientras te quiero, el sol se apaga Y si no queda en nada no existe Te amaré mucho más ¡Vamos! 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 ¡El Echevería! ¡Rica la Vida! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Deténganlo! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a meter! ¡A lo antes! ¡Y el búsqueda de los políticos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Este es el primero, ahora es el primero es un swap al de tiempo y también primero, y no se sentirá, pero te creo. El hijo que nace, el hijo que no ha venido, el hijo que no se ha distinguido, una noche de vista que se ha sentido. Yo no lo soñé, sé que soy grito a tu suerte, yo no lo soñé, y si hoy pensé o bien, porque nunca, y si hoy pensé o bien, porque no te lo soñé, si no entran la luz, no hay más gente de tu culo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!